¡Suscríbete al canal! Espero que ustedes también lo disfruten, espero que a ustedes también les guste este video Si es así, no olvides dejar tu buen like, suscribirte a mi canal, apoyarme Y bueno, te voy a dejar también mis redes sociales por aquí para que vayas y me sigas Y me mandes el link de algún video que quieras que reaccione Yo con gusto lo hago, voy poco a poco, voy poco a poco, ok? No te me desesperes, pronto voy a reaccionar a lo que todos ustedes me han mandado en Instagram Eso se los prometo Bueno, pues vamos a empezar con este video, amigos Insisto, espero que lo disfruten Venga, vamos a ver estas 20 curiosidades de Colombia Bien familia, pues ya estamos aquí Vamos a ver este video que es del canal Super Curioso Te lo voy a dejar en la descripción de este video para que vayas Y lo disfrutes si es que no quieres que yo lo esté pausando O si no quieres que yo esté hablando Bueno, pues se lo dejo ahí para que vayas y lo veas Y también te suscribas a este canal de Super Curioso Y le des mucho apoyo Ahora sí, vamos a empezar con el video Sí Volcanes nevados, playas, selvas, desiertos, llanuras Y además cuenta con una población de origen variado Que ofrece una extraordinaria mezcla cultural Acompáñanos a descubrir 20 datos curiosos de Colombia Sorpréndete con ellos Vamos a ver Cuántos meses, ¿ok? Vamos a ver cuántos meses 1. Colombia es el único país de América del Sur Que tiene zona de costa tanto en el Mar Caribe Como en el Océano Pacífico 2. La Sierra Nevada de Santa Marta Que es parte nacional Es la cordillera costera más alta del mundo Su cumbre más alta El pico Cristóbal Colón Es la montaña más alta del país 3. Colombia es un gran exportador de productos agrícolas Y manufacturados El café, amigo Uff 4. Casi el 12% del territorio colombiano Forma parte de alguno de los 59 parques nacionales Que existen en el país 5. No es de extrañar que tenga tantos parques nacionales Ya que es el país que cuenta con más especies endémicas ¡Guau! Eso sí, no lo sabía Uno de los lugares más famosos y curiosos de Colombia Es el río Caño Cristales Llamado también el río de los cinco colores O el arcoiris líquido Y entre los meses de julio y noviembre Su lecho cambia de color Aunque fundamentalmente rojo En algunos momentos se ve amarillo Verde, azul o negro Oigan, esto se debe a que se produce una alga, ¿no? O sea, se ve súper bonito Yo la primera vez que lo vi en un video Creo que fue el de 30 curiosidades Me pareció espectacular Yo dije, ¿qué cosa? ¿Por qué el río se pone de color rojo? Pero ya después investigué un poquito Y vi que era por una alga que sale en esos meses de junio, creo Los meses que acaba de mencionar Y se ve espectacular, ¿eh? Le da una tonalidad súper chingona al río 7. Los primeros humanos se establecieron en Colombia hace aproximadamente unos 20.000 años 8. En Colombia podrás visitar ciudades maravillosas como Cartagena O preciosos pueblos como Barichara Nombrado el pueblecito más lindo de Colombia Ah, Barichara Medellín 9. Colombia es el principal productor mundial de esmeraldas En el país hay más de 150 minas de las que se extraen esmeraldas de la mejor calidad 10. Eso de las esmeraldas lo había visto en TikTok En TikTok vi algo así que iban a regatear y a buscar esmeraldas a Colombia Y bueno, le regateaban a las personas que trabajan dentro de las minas No me parece muy bueno Porque pues, amigo, no cualquiera se mete a una mina No sé, 800 metros bajo la tierra A buscar esmeraldas Y tú todavía llegas y le quieres regatear Pues como que no Digo, desconozco el tema, ¿no? Desconozco el tema No sé si tenga que ver mucho la calidad o no de la esmeralda Pero sí no me gustó un poquito eso Pero sí, sí sabía esto de lo de las esmeraldas Y me parece impresionante Me parece impresionante Y aparte trabaja muchísima gente ahí dentro de esas minas Mis respetos totales, la verdad Medellín es la segunda ciudad en importancia de Colombia En 1991 fue conocida como la capital mundial del asesinato Cada día se producían en torno a los 17 Desde entonces la ciudad ha cambiado mucho Y en la actualidad es uno de los centros culturales más importantes del país 11 Colombia que luchó con Perú en el enfrentamiento conocido como la Guerra de Leticia No fue por una mujer Sino que tomó el nombre de la ciudad colombiana de Leticia Y todo comenzó por una disputa en torno al comercio azucarero ¡Uy! ¡Esto no lo sabía! 12 En Colombia existen múltiples lugares arqueológicos precolombinos De la población nativa de esos lugares no quedan prácticamente descendientes Ya que muchos de ellos murieron debido a las enfermedades que trajeron los conquistadores españoles ¡Ay no! 13 Aunque en ocasiones tenga la reputación de que es un lugar peligroso Por los temas relacionados con el tráfico de drogas Colombia es un país tremendamente diverso y bello Con una población amable, acogedora y entrañable La familia es uno de los pilares básicos del entramado social colombiano Son una chulada Son una chulada de personas, de verdad Todos los que me han hablado por Instagram y me han dicho Oye ven a Cali, oye ven a Cartagena Oye ven a Bucaramanga Oye ven a Manizales Ven a Medellín O sea de verdad Gracias Son gente súper linda Súper linda Y qué mala onda que pleno 2024 Y sigan los estereotipos de una Colombia de los años noventas ¿No? O sea de verdad Me parece lamentable Pero bueno también así como pasa con Colombia Pasa con México Ni modo Así es la cosa Siempre las noticias y los medios tratan de difamar Algunas cosas de ciertos países Porque bueno es lo que más vende Pero no es 100% lo que pasa ¡Guau! 15 La nevera 2640 metros sobre el nivel del mar 16 Uno de los datos curiosos de Colombia que hacen referencia a su capital Es que es la ciudad que tiene la mayor red de rutas para ciclistas de toda América del Sur En total más de 300 kilómetros Oigan No sé si Con esto de los ciclistas Tengo una duda Ustedes no tienen alguna competición así tipo El Tour de Francia o algo así Porque tienen un montón de rutas en su país Y aparte tienen muchísimos muchísimos competidores ciclistas O sea debería de haber Yo digo que si hay ¿No? O sea déjenmelo por ahí en comentarios si hay alguna competición así 17 El español es el idioma de Colombia Y lo habla el 99,2% de su población También existen entre otras lenguas habladas por grupos minoritarios Entre ellas 65 lenguas amerindias Eso si lo sabía amigos 18 El nombre oficial del país es la República de Colombia Y debe su nombre al navegante y descubridor Cristóbal Colón El nombre oficial del país es la República de Colombia Y debe su nombre al navegante y descubridor Cristóbal Colón Ok Que antes se llamaba la Gran Colombia ¿No? En aquellos tiempos era la Gran Colombia Y la conformaban Panamá Venezuela Y Ecuador Creo que sí Si estoy equivocado déjenmelo en comentarios Pero creo que sí Eso era la Gran Colombia 19 Para desayunar la comida típica de algunas zonas de Colombia Es la changua Consiste en sopa de leche Arepa Con un huevo poco cocinado en ella al gusto Y arepa ¿No? ¿Está acompañada de arepa? La gran variedad cultural y regional que encontramos en el país Hace que podamos hablar de más de 20 trajes típicos de Colombia Entre las prendas que podemos denominar como uno de los trajes típicos de Colombia Está la ruana que es una prenda de abrigo suelta y sin mangas que a modo de capote se utiliza encima de otras prendas Para ponérsela se introduce la cabeza por el agujero del centro Ok ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Colombia? Sí ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete Ellas, ellas me parecen impresionantes Las he visto mucho en fotos de Cartagena ¿Cómo se llaman? Traen como que un canasto de frutas aquí Que me dijeron que de hecho si te quieres tomar una foto con ellas les tienes que pagar Pero no me acuerdo No me acuerdo cómo se llaman Uy, se me olvidó Se me olvidó amigos Recuérdenmelo por ahí en comentarios La verdad se me olvidó Pero me parece impresionante que ellas traten de mantener viva esta tradición Porque tiene un trasfondo ahí su historia El por qué la vestimenta así Y por qué siempre con su canasto de frutas y demás No me acuerdo cómo se llaman Se me olvidó el nombre Disculpenme amigos Líbete al canal de Supercurioso Próximamente subiremos más curiosidades interesantes de otros países ¿De qué país te gustaría que hiciéramos un vídeo? Suscríbanse al canal de Supercurioso amigos Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy familia Gracias por llegar hasta acá Oigan, me pareció increíble Veinte curiosidades de Colombia Algunas ya las conocía Por ejemplo lo del río que se vuelve color rojo en algunas épocas Lo de Cartagena ¿Qué más? Ay, ya se me olvidó Ya se me olvidaron algunas cosas Pero me parece increíble Me parece increíble cada vez descubrir un poquito más de este lindo país que tanto quiero Que me gustaría conocer muy pronto Y les agradezco a todos ustedes que me estén mandando links de vídeos que me estén ahí comentando y dando algunos datos de verdad muchas gracias Muchas gracias Diosito los bendiga Diosito los bendiga amigos Son excelentes personas De verdad Excelentes personas Los quiero mucho Bueno familia nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar hasta acá Te voy a dejar aquí mi Instagram por si quieres ir a recomendarme algo nuevo Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo No te olvides de apoyar este vídeo Y no te olvides de apoyar el canal de Supercurioso Amigos nos vemos Gracias Adiós Adiós Adiós